Hola amigos sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 53 en efecto y pues en esta ocasión Caos nos enfrentamos a Bolt en esta guerra, esta alianza vaya que son buenos nos han llegado a ganar creo anteriormente entonces teníamos una guerra interesante, una guerra que teníamos que ganar si o si si queremos todavía mantenernos en buena posición y bueno primera pelea amigos teníamos que bajarnos a este mordo en el camino 5 entonces comenzamos mal, intenté tirar golpe fuerte, no sé por qué la verdad pero bueno voy directamente a mi especial 2 porque vieron que activó ese mordo su acopio de poder, tenía yo maestrías suicidas ¿por qué? porque simple y sencillamente a este mordo me lo quería nuquear literalmente a base de golpes recuerden que el Spirepunk tiene bastante índice crítico naturalmente entonces los golpes con maestrías suicidas vaya que son muy buenos tiro aquí mi golpe fuerte, me lo resiste completamente y así de que desgraciado el mordo vuelvo a tirar mi especial 2, vean ese daño con la furia amigos, no resistí un segundo especial 2 y finiquitado y aprovechando amigos que teníamos que hacer la siguiente pelea contra Negasonic pues fotón viene bien con maestrías suicidas y por ese motivo es que mantuve las maestrías y decidí usar suicidas contra ese mordo entonces sí, bueno ahora toca bajarnos a Negasonic en este nodo, es muy común que lo pongan ahora todas las alianzas ya no ponen a encantadora acá porque encantadora sirve mucho mejor como jefe que como defensor en este camino y sinceramente para fotón es una pelea súper sencilla porque recuerden que fotón puede hacer paradas a los golpes que no son contacto entonces sí, aparte de eso cuando con fotón consigues lo que son las 25 cargas no puedes fallar aquí es donde ella tiró su especial 2 y bueno me tocaba eludir la última parte para que no me dejara esa incineración la Negasonic y bueno ahora sí ya que se resetean sus cargas vamos a derribarla para que no me eluda esa Negasonic consigo mi furia pasiva por derribarla y aquí sí ya, mis 25 cargas, consigo mi forma pura de luz y vean nada más ese especial 2 amigos, le desinstalamos el juego a esa Negasonic vuelvo a tirar el especial 2 aunque ya tenía la protección activa dije no pasa nada ya tiene su acopio de poder conseguido vuelve a tirar su especial 1 y aquí es donde ya me voy a esperar el fallo listo tiro golpe medios y se termina muriendo esa Negasonic en el segundo nodo un poquito más complicada en esta ocasión pero logramos bajarlo que es lo importante y ahora nos tocaba bajarnos a Killmonger amigos ok Killmonger, Shatra yo te elijo así es no es que Shatra sea la mejor opción amigos pero Shatra es la mejor opción o sea vean este gameplay amigos Shatra es increíble para guerras de alianza muy buena para Battlegrounds es un personaje místico muy sólido mucha gente todavía no ha descubierto el potencial de este personaje y lo único que me tengo que preocupar en este nodo amigos es la reverberación básicamente pero mientras no le quite la protección la reverberación no me va a hacer tanto daño tiro mi especial 1 para poder conseguir los huevitos ahora sí tiro el golpe fuerte consigo mi especial 2 y vean nada más eso amigos vean ese especial 2 con la furia del nodo le bajamos 60% en una sola rotación amigos de un especial 1 y especial 2 y ahora lo único que tenemos que hacer es repetir el proceso amigos literalmente tenemos que hacer lo mismo tiro mi especial 1 aquí para poder conseguir lo que son los huevos astrales ya que los planté y hacer golpe fuerte entonces aquí lo que estoy haciendo amigos es que el Killmonger me tire su especial 2 para que cuando active su reverberación no tenga nada de poder por lo tanto no va a poder robarme aquí hago parry me hago para atrás dejo que se eche para atrás y recuerden para que Shatra pueda robar poder del enemigo el enemigo tiene que tener cierta cantidad de poder para que la Shatra se lo robe y bueno pelea súper sencilla con Shatra la controlamos perfectamente y la trajimos a ella y no a otro luchador por peleas en específico que tenía con Spider-Punk recuerden que Shatra tiene una pre lucha una habilidad que tiene para ponerle a todos los luchadores científicos ok entonces ya ahorita vamos a hablar de esa habilidad hablemos por mientras del Destroyer que básicamente me lo he bajado toda la temporada con Spider-Punk y es súper sencillo amigos la ventaja de Spider-Punk por si no lo han visto en videos pasados es ese eludir que tiene ese eludir básicamente se activa cuando tú haces parada es como la habilidad de Kate Bishop muy similar la misma prácticamente y que es lo que estoy haciendo ahorita amigos aquí estoy esperando su acopio de poder que me siga tirando esos especiales uno pausarlo y que regrese mi eludir y ahora sí ya regresó el eludir tiro instantáneamente mi especial 2 tiro el especial 2 para dejarle las 4 roturas si no fallas nada y para mi mala fortuna no tiro el especial 1 el Destroyer entonces purificó las roturas por lo tanto no hice más daño pero dije no pasa nada lo único que va a pasar es que voy a perder un poquito más de tiempo y ahora sí le tiro mi golpe fuerte para activarle la provocación que me vaya tirando esos especiales 1 y de nueva cuenta ya se renovó mi eludir lo ataco nada más para pausar las cargas y pues como tiene su acopio de poder por su habilidad y por el nodo es por eso que consiguió demasiado, demasiados poderes pero aquí ya nada más baiteo el especial 1 lo ataco para pausarle las cargas y ahora sí consigo la interceptada con su eludir a completo el minijuego el minijuego vi que estuvieron preguntando en el chat y sí básicamente el minijuego del Spiderpong cada vez esas flechitas que te salen tienes que hacer un swipe o sea deslizar el dedo ya sea hacia arriba o hacia abajo lo que te pida el minijuego del especial 2 y bueno bajamos sin problema alguno a ese a esa ¿cómo se llama? a ese Destroyer con Spiderpong y sin problema alguno amigos y ahora nos toca bajarnos a Onslaught en el siguiente nodo amigos Onslaught en el nodo de minijefe del nodo de ruteo aquí intercepto, me tira el especial 2 pero hey Photon es muy buen amigos ¿por qué? porque Photon como saben tiene resistencia a la energía como tal entonces resistes bastantes golpes de Onslaught ya sea especiales, especial 1, especial 2 y aparte también tiene que no me había dejado tantos Neuroshocks por lo tanto no me convirtió y aparte también tenía yo potenciador de invulnerabilidad aquí hago combo de 5 consigo mi especial 2 y como en este nodo después de 2 barras de poder no consigue tanto poder cuando lo golpeas súper sencilla la pelea a pesar de haber jugado muy mal al inicio 39 segundos un Onslaught rango 3 con Photon amigos increíble y ahora sí amigos aquí es donde yo ya había puesto mi prelucha de Shatra ven ese insecto que le aparece al lado de las cargas del Spider-Punk de mis 150 cargas bueno esto que es lo que permite esa prelucha de Shatra le permite ser inmune a veneno al Spider-Punk y en este nodo es el nodo de Hazard incineración y veneno y vean cada vez que yo fuese a recibir una desventaja de veneno que por cierto ahí tuve mala suerte y no me dejó ninguna desventaja y justamente cuando golpeo en incineración ahí sí cuando te vayan a dejar una desventaja de veneno automáticamente eres inmune gracias a la prelucha y no solo eso consigues una furia pasiva que incrementa tu daño por eso es que vean que conseguí 3 furias también eso se debe también a las inmunidades del veneno y al especial 2 también de mi Spider-Punk tiro mi especial 1 amigos porque se activó el ruteo justo de el Kindred y listo pelea tranquila en nodo de Hazard y bueno amigos esta pelea originalmente no me tocaba ok pero mi compañero que le tocaba a Barça encantadora de jefe que ya les dije que es un problema se le complicó dio dos bajas y se quedó sin objetos entonces dije bueno me va a tocar hacerlo a mí pude haber utilizado fotón pero decidí ir con Spider-Punk amigos porque tenía la prelucha de Shatra y aparte dije bueno vamos a probarlo con fotón sé que podía bajármela y oye comenzamos muy bien con Spider-Punk pero vaya que se complicó la mitad de la pelea amigos ok aquí tratar de derribarla dado que tiene dos mejoras de derribo la logro derribar y vi que tenía interés amigos por eso es que decidí ya no hacer el eludir del Spider-Punk porque me podía activar ese imparable y se podía complicar la pelea y vean nada más cuatro roturas están empezando a hacer el daño aquí es donde le tiro la reliquia y justamente antes de que expire mis roturas voy a tirar mi especial 1 no ok creo que volví a tirar mi especial 2 si tiraba mi especial 1 ahí tal vez me daba tiempo de lograr bajarme a la encantadora porque dependiendo de las roturas que logres dejar en el enemigo va a ser el daño que vas a poder hacerle con el especial 1 es como una explosión que puedes llegar a hacer aquí tiro mi especial 1 si pero ya no tenía ni una rotura amigos entonces como no tenía ni una rotura vieron que el daño secundario que le hacía era muy débil y aquí amigos es donde estaba yo intentando baitear el especial 3 pero aquí consiguió lo que es el power gain del nodo y me tiró el especial 1 y aquí es donde digo si me vuelve a tirar el especial 1 con 3 cargas me va a matar y vean nada más empieza a fallar todos los golpes y digo aquí sabes que es el todo nada tiro mi reliquia y uff estuve a nada de morir amigos pareciera que no pero si estuve a nada de morir y bueno al final amigos logramos bajar a esa encantadora logramos el trabajo que era rescatar un bonus por lo menos de esa encantadora porque pues les digo nada más me tocaba liquidarla no era una pelea que originalmente me había yo mandado spider pong no es una muy buena opción para encantadora ni mucho menos y pues bueno al final terminamos ganando esta guerra amigos 14 a 8 vamos mejorando bastante otra guerra sin perder amigos que locura quien diría que por el momento seguimos invictos en la temporada y esperemos y seguir continuando así porque amigos déjenme decirles que actualmente no parece porque pues por los puntos de la guerra que no contó de la guerra 4 si no me equivoco al momento de que Kabam llegue a descontar esos puntos nosotros automáticamente estaríamos en este momento en segundo lugar ¿por qué? porque no hemos perdido ninguna guerra entonces originalmente estamos en segundo lugar amigos difícil de creer también impactante ni yo me lo espero ni nos lo esperábamos ni uno de nuestra alianza pero ve y vaya lo estamos haciendo increíble así que pues bueno segundo lugar por el momento esperemos poder mantener esta posición pero ustedes saben que nuestro objetivo inicial siempre ha sido top 20 de Masters y yo creo que si ganamos la siguiente guerra ya vamos a estar casi 100% seguros de que si llegásemos vamos a perder las últimas guerras quedamos como mínimo en top 20 pero obviamente somos ambiciosos vamos a querer quedar por lo menos en top 10 y si se pudiese llegar al podium pues mucho mejor ¿no? a quien no le gusta y pues bueno amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó un like me ayuda bastante suscríbanse si no lo han hecho y activen la caparita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido tengan un excelente domingo nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye